¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. En la Sierra Sur y Lima se recordó el quinto aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En Ayacucho, víctimas de la violencia terrorista demandaron la celeridad en el proceso de reparaciones, mientras que en Huanta y Abancay se entregaron certificados del Registro Único de Víctimas. Y en Lima, en el Ojo que Llora, se rindió homenaje a los fallecidos durante el conflicto armado interno. De otro lado, las protestas ciudadanas estuvieron a la orden del día. Pobladores de Pisco iniciarían una huelga debido al lento proceso de reconstrucción. Mientras tanto, estudiantes protagonizaron en Cusco enfrentamientos por el alza del pasaje urbano. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra jornada informativa. Bienvenidos. En Ayacucho, familiares de víctimas y desaparecidos durante la violencia terrorista demandaron la entrega de reparaciones individuales. Asimismo, señalaron que el proceso del Registro Único de Víctimas ha sido lento. Ello en el marco del quinto aniversario de la entrega final del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Organizaciones de familiares de las víctimas asesinadas y desaparecidas por la violencia interna se concentraron en la Plaza Mayor de Ayacucho en demanda de reparaciones individuales, más no colectivas, al considerar que no son suficientes. Indicaron, además, que el proceso del registro de víctimas no ha avanzado como esperaban. Incluso algunos no han sido considerados. Asunto para que ellos, prácticamente, que reparen a todas estas víctimas que realmente esperan tantos años. Los mamás, los mérfanos, todos los familiares que quedaron prácticamente por eso, la reparación que realmente existe en la ley 28.592, que esperamos nosotros a nuestro gobierno central. Muchísimas gracias. Posteriormente, el padre Francisco Chamberlain, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Ayacucho, convocó a los participantes a realizar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y bendijo las banderas de la paz. A la ceremonia asistieron las principales autoridades de la región Ayacucho, así como la representante del Consejo de Reparaciones, Pilar Col. Las actividades culminaron con el izamiento de las banderas por la paz. Y en Guanta, el Consejo de Reparaciones entregó certificados de inscripción en el Registro Único de Víctimas a deudos de la violencia terrorista. Posteriormente, los familiares realizaron una romería al cementerio de la ciudad. Con una sesión solemne, en el auditorio de la Municipalidad de Guanta, se recordó los cinco años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En la ceremonia, que también sirvió de homenaje a las víctimas de la violencia terrorista, participó Susana Cori, jefe del Área de Evaluación y Calificación del Consejo de Reparaciones, quien entregó certificados de inscripción en el Registro Único de Víctimas a René Santa Cruz, viuda del alcalde Víctor Riangali, y a Margarita Patiño, viuda del periodista Hugo Bustío Saavedra. Posteriormente, se llevó a cabo una romería al cementerio general de la ciudad. En Guanta, se cometió la mayor cantidad de asesinatos de civiles, convirtiéndola en uno de los escenarios de violencia de mayor intensidad en el departamento de Ayacucho. Como consecuencia del accionar terrorista y de la respuesta indiscriminada de las Fuerzas Armadas. De igual forma, en Abancay, familiares de víctimas de la violencia terrorista recibieron certificados de inscripción en el Registro Único de Víctimas. Durante la ceremonia, demandaron mayor atención de las autoridades regionales y la celeridad en la entrega de reparaciones, tanto individuales como colectivas. Con una misa, en memoria de las víctimas de la violencia terrorista, se dio inicio al quinto aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Este evento contó con la participación de familiares de víctimas y autoridades de la región Apurímac. Durante la ceremonia, el Consejo de Reparaciones entregó certificados de inscripción en el Registro Único de Víctimas a 16 deudos de forma simbólica, quienes al mismo tiempo demandaron mayor celeridad en las reparaciones y atención por parte de las autoridades regionales. Porque los afectados necesitamos una reparación, ya pero pronto, porque los ancianos, las vírgulas y los hijos que estamos creciendo, ya no estamos estudiando, o las mamás, ya estamos cada vez más ancianas. Pues, ¿vamos a repararnos cuando ya están bajo la tierra? No, señores, por lo menos que se vayan conformes, diciendo que por el ser querido que han perdido, se les ha reparado. Y mientras tanto, en Andahuaylas, con danzas folclóricas familiares de las víctimas del conflicto armado interno, recordaron el quinto aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad. En esta ciudad, siguiendo las recomendaciones de dicho documento, la Municipalidad Provincial ha incorporado las reparaciones sociales en su presupuesto participativo. Con la participación de grupos de danzas, familias afectadas por la violencia política, recordaron el quinto aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En el marco de las recomendaciones, cabe señalar que la Municipalidad Provincial de Andahuaylas prioriza la atención de los afectados por la violencia política y sus reparaciones sociales, las cuales son incorporadas en el Plan Estratégico Provincial y el presupuesto participativo. Asimismo, en la ciudad se ha conformado la Coordinadora Provincial de Organizaciones de Afectados, que agrupa a 15 organizaciones de Andahuaylas y 8 de la Provincia de Chincheros. Esta semana hay Noto para Adultos. Conoce a Yersel, de 16 años, que ingresó en primer puesto a la Universidad Nacional de Ingeniería y te pasa la fórmula. Vecinos, municipios y empresas se unen en Cárcamo Lima para dar seguridad y oportunidades a sus niños en la nueva biblioteca del barrio. Patch Adams, el famoso médico y payaso, llevó a Belén y Niquitos el poder secreto de la alegría y buena vibra. Antes de dejar China al término de las Olimpiadas, Amy y Rall visitaron la gran muralla, el Machu Picchu chino. Y nuestros corresponsales juveniles en Pachaputek, Lima, nos cuentan cómo niños y adultos trabajan juntos en su municipalidad. Napa, el único programa de información, actualidad y entretenimiento para niños y adolescentes. No te lo pierdas. Aprovecha Triplica Movistar de lunes 25 al domingo 31 de agosto. Todas tus tarjetas físicas o recargas virtuales de 10 soles o más se triplican con la activación para llamar a otros Movistar y teléfonos fijos. Clientes RPM también participan. Y además, si activas tarjetas de 15 soles o más, recibes 40 mensajes de texto para otros Movistar a nivel nacional. Solo hasta el 31 de agosto. Con Movistar, comunícate más, pagándome. Tú nos inspiras. Y en Lima, la ceremonia del quinto aniversario del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, además del homenaje a las víctimas del conflicto armado interno, se vio empañada por la invasión violenta de un grupo de seguidores del expresidente Alberto Fujimori. El objetivo era rendir homenaje a las víctimas del conflicto armado interno que azotó el país por más de dos décadas. La actividad, organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, congregó a familiares y a instituciones defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, en momentos en que el expresidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner, daba su discurso, el evento se vio empañado por un grupo de fujimoristas que invadió la ceremonia y pisoteó las fotos de las víctimas que estaban colocadas alrededor del monumento El Ojo que Llora, ubicado en el campo de Marte. Frente a este hecho, la policía, en colaboración con los familiares, lograron retirar a los revoltosos, mientras que otro grupo de activistas, desconcertados por lo sucedido, intentaba volver a colocar las fotos y prender las velas envueltas en papel blanco con los nombres de las víctimas. En memoria de aquellas víctimas que nosotros estamos recordando hoy, que guarden silencio y serenidad frente a una provocación que quiere lograr de nosotros el que respondamos de esa manera abusiva, aleve, baja, cínica que ellos utilizan. No contestemos así y démosles una lección. ¡Qué les gusta de educación! Por otro lado, cansados del lento proceso de reconstrucción tras el terremoto, el Comité Provincial de Lucha de Pisco anunció la realización de un paro provincial y regional a fin de ser atendidos por el gobierno central. En ese sentido, dirigentes de dicho grupo demandaron la conformación de un órgano autónomo para culminar la reconstrucción de la región ICA. El Comité Provincial de Lucha de Pisco se reunió para evaluar la desactivación del FORSUR frente al proceso de reconstrucción de la ciudad. Luego de la marcha del 15 de agosto, los integrantes de este colectivo civil acordaron realizar un paro provincial y posteriormente acatar un paro regional. Durante su intervención, el dirigente de Pisco, Teódulo Hernández Valle, precisó que los bonos de reconstrucción promocionados por el gobierno no contaban con respaldo económico. Queremos hacer conocer que solicitamos con fecha 7 de agosto, acá tengo documentos, al ministro de Economía, también al ministro de Vivienda, que se apruebe el crédito suplementario de 120 millones de soles para dar respaldo a los bonos, a los bonos que no tenían este respaldo económico y por eso es que mucha gente se quedó con los bonos en la mano, no porque no quisieran hacer el efectivo, sino porque cuando iban a las tiendas no tenían la respuesta de que no tenían el paro económico, habían prácticamente girado cheques en blanco. Los integrantes de dicho comité lamentaron que el gobierno espere a que se realice huelgas indefinidas para atender las demandas sociales y sentarse a dialogar, ello teniendo en cuenta que han realizado paros y marchas sin obtener respuesta positiva alguna. Porque mucho peloteo al pueblo damnificado, los damnificados reclaman al gobierno regional, le echan la culpa al gobierno nacional. Van a reclamar al gobierno nacional, le echan la culpa al municipio. Y por lo tanto, ¿por qué no se juntan? ¿Por qué no estamos en un comité, comité de reconstrucción autónomo que reconstruya algo? Y nosotros hemos concertado, uno de nuestros acuerdos concertados entre Chincha y Pijo, y que queremos un organismo autónomo de reconstrucción de la región de Ica. Asimismo, señalaron que Pisco recibirá el 8 de septiembre, aniversario de la ciudad, con pifias y silbatinas dado el lento proceso de reconstrucción. Mientras tanto, en Trujillo, integrantes del Frente Amplio Regional se movilizaron en rechazo a la puesta en vigencia de una ordenanza que obliga a los vecinos a pagar un arbitrio por el servicio de vigilancia que brinda la municipalidad provincial. Las juntas vecinales han señalado que se trata de un cobro abusivo e inconstitucional. El Frente Amplio Regional Único de Defensa de la Libertad salió por las calles de la ciudad a protestar. Ellos exigen la eliminación de la ordenanza 036 que ampara el cobro de los arbitrios por concepto de seguridad ciudadana. Ellos afirman que ese es un tema por el que tiene que responder el Estado. Integrantes de esta asociación marcharon en protesta por distintas calles de la ciudad. Esta marcha tuvo como primer destino el frontis de la Municipalidad Provincial de Trujillo donde se hicieron escuchar por los regidores y por el personal que labora en dicha institución. En muestra de su descontento los protestantes prendieron fuego a un afiche de César Acuña Peralta alcalde de la ciudad quien actualmente se encuentra de viaje. Oscar Loyola Zurita abogado defensor de este frente mostró en todo momento su tranquilidad enseñando a sus defendidos a respetar el orden y a no generar caos. Asimismo dijo que no pagarán ni un centavo del impuesto. No al pago, es definitivamente no ni a la rebaja ni nada. Los trujianos deben entender que es un arbitrio inconstitucional y como tal no estamos obligados a pagar nada. Después de haber culminado sus arengas y reclamos en la Plaza de Armas se dirigieron al Poder Judicial para seguir con su protesta. En la marcha quedó estipulado que este 10 de septiembre a las 9 de la mañana en la plazuela El Recreo será la nueva fecha de protesta en la que se convoca a mucha gente más. Que se anule esta ordenanza municipal porque es una ordenanza abusiva que se ha hecho unilateralmente a espaldas del pueblo. La seguridad ciudadana lo da la Policía Nacional de Perú. Por eso hoy día el Frente Amplio Regional se ha hecho presente. También la Central Unitaria de Trabajadores Juan Torres Chinchaya, la Federación de Rondas Campesinas, también se ha hecho presente la voz al cazador, es decir, todos los frentes de los distritos para respaldar al pueblo trujiano. Aprovecha Triplica Movistar de lunes 25 al domingo 31 de agosto. Todas tus tarjetas físicas o recargas virtuales de 10 soles o más se triplican con la activación para llamar a otros Movistar y teléfonos fijos. Clientes RPM también participan. Y además, si activas tarjetas de 15 soles o más, recibes 40 mensajes de texto para otros Movistar a nivel nacional. Solo hasta el 31 de agosto. Con Movistar, comunícate más pagándome. Tú nos inspiras. En Cajamarca, miembros de la Asociación de Fonavistas marcharon hasta el local de la gobernatura exigiendo la realización de un referéndum para la devolución de sus aportes. Por enésima vez, los fonavistas cajamarquinos vuelven a las calles protestando contra la indiferencia del gobierno central y no descartan la realización de una huelga de hambre si no se respeta su derecho a un referéndum y se lleva a cabo lo más pronto posible. A través del referéndum, todos ellos votarían por la devolución inmediata de sus aportes al Fondo Nacional Mi Vivienda. Nuestro país está atravesando por una situación bastante peligrosa, bastante difícil, que es una dictadura. No se puede explicar de otra manera cómo el gobierno central ha tenido que inmiscuirse en otro poder, exigirle a otro poder que es el poder judicial para que destituya al juez que veía la causa de los fonavistas. ¿Qué otras medidas? Podríamos tomar, por ejemplo, una huelga aquí con todos los restos de organizaciones que también son fonavistas, los sindicatos son fonavistas. Lo que ocurre es que están trabajando en este momento. Entonces yo creo que hay otras medidas como declararse en huelga de hambre, como encadenarse, en fin, hay una serie de cosas que hacer, toma de locales, en fin. Son un total de 180 fonavistas que piden con urgencia la salida del presidente Alan García en representación de miles de fonavistas a nivel regional. Esta asociación considera un engaño que el gobierno central disponga la inscripción de los fonavistas vía internet para devolverle sus aportes mediante materiales de construcción y no en efectivo porque en la realidad esto no se estaría dando. En Tingo María, durante un seminario promovido por la Defensoría de la Policía, efectivos víctimas de la violencia terrorista protestaron por el retraso en el pago de sus beneficios así como la falta de atención médica estatal. La Defensoría del Policía, entidad que depende del Ministerio del Interior, inició hoy el segundo seminario Derechos Humanos dirigido a los miembros de esa institución. Entre oficiales y suboficiales de Tingo María, el titular de la Defensoría del Policía, abogada Ana Marino Romero, sostuvo que su oficina interviene permanentemente en defensa del efectivo policial y familiar agraviado de acuerdo con normas consignadas en el reglamento policial, asistiendo también a los disminuidos físicos por el cumplimiento de su deber. En un momento del taller, el suboficial Agustín Soto, quien resultará con una pierna amputada luego del ataque terrorista en la localidad de Angayaco, ocurrido en el 2005 y donde perdieron la vida a ocho efectivos del orden, reclamó que mucho de lo manifestado en el evento no se cumplía y que desde hace tres años piden fructosamente que le otorguen los beneficios que le corresponden. Yo el momento que más necesité fue con lo que había abatido. Estaba como cerca de tres horas botado de la vegetación. Me hicieron llegar a Lima a 27 horas. Cuatro horas se demoraron los médicos para llegar a los especialistas. A 31 horas me atendieron de la cual es una cosa tan negativa que tenemos dentro de nuestra institución y del Estado. En tanto, respecto a las iniciativas sociales que piden en mayor reconocimiento a los policías víctimas de la violencia política entre 1980 y el 2000 Marino Romero sostuvo que ello hará justo porque había que preguntarse quién defiende al policía y su familia frente al desamparo y la pobreza. Empleados civiles de las Fuerzas Armadas en Tumbes se movilizaron en demanda de la homologación de sus remuneraciones propuesta que fue desechada por el ex ministro de Economía Luis Carranza con el establecimiento de un nuevo régimen remunerativo. En demanda de la homologación de sus remuneraciones empleados civiles de las Fuerzas Armadas protestaron frente a la sede de la Comandancia del Ejército ubicada en la Plaza de Armas de Tumbes. De manera singular los empleados quisieron demostrar que están listos para trotar y dar a conocer su protesta. Posteriormente a paso ligero recorrieron la Plaza de Armas y se desplazaron frente a la Municipalidad de Tumbes y la Comandancia del Ejército. La marcha fue convocada por la Coordinadora Nacional de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que agrupa a 70 asociaciones de militares, policías y empleados civiles de ambas instituciones. Durante la protesta la Comandancia del Ejército fue custodiada por un contingente de la Policía Nacional a fin de evitar incidentes de violencia. No obstante la movilización se desarrolló de manera pacífica. En Cusco en protesta por el alza del precio del pasaje urbano estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad se enfrentaron a efectivos de la Policía Nacional cuando intentaban retomar el orden en la Ciudad Imperial. El incidente dejó varios heridos y al menos 40 detenidos. De esta forma se realizó la protesta convocada por la Federación Universitaria de Cusco donde lamentablemente se registró una serie de hechos que desencadenaron en actos de violencia por parte de algunos efectivos policiales no entendiendo muchas veces su accionar. De la misma manera la respuesta de los jóvenes universitarios coincidieron en señalar que esta medida es justa por los reclamos en favor de toda la población pero sin embargo responsabilizaron estos actos violentos a la Policía Nacional que en su intento de contener a la turba cuando detenían algunas combis actuaron de esta forma frente a estas circunstancias. Bueno, eso es un acto cobarde de la parte de la policía nosotros no estamos protestando contra el pueblo nosotros estamos protestando en contra de esos dirigentes que se aprovechan de nuestra situación económica y eso merece parte de apoyo del pueblo en ningún momento se ha malogrado ninguna unidad móvil más bien nosotros hemos conversado con los mismos choferes ellos mismos están traiendo los autos acá en ningún momento se ha agredido a nadie todo el pueblo los padres de familia tenemos que apoyar a nuestros estudiantes porque es la lucha del pueblo los estudiantes son los que están luchando por los mayores por la gente que en estos momentos se encuentra en una situación crítica social económica con el costo de los combustibles los pasajes han subido esta semana en noto para adultos conoce a Yersel de 16 años que ingresó en primer puesto a la Universidad Nacional de Ingeniería y te pasa la fórmula vecinos municipios y empresas se unen en Cárcamolima para dar seguridad y oportunidades a sus niños en la nueva biblioteca del barrio Patch Adams el famoso médico y payaso llevó a Belén y Nikitos el poder secreto de la alegría y buena vibra antes de dejar China al término de las olimpiadas Amy y Rall visitaron la gran muralla el Machu Picchu Chino y nuestros corresponsales juveniles en Pachapú de Clima nos cuentan como niños y adultos trabajan juntos en su municipalidad Napa el único programa de información actualidad y entretenimiento para niños y adolescentes no te lo pierdas aprovecha triplica Movistar de lunes 25 al domingo 31 de agosto todas tus tarjetas físicas o recargas virtuales de 10 soles o más se triplican con la activación para llamar a otros Movistar y teléfonos fijos clientes RPM también participan y además si activas tarjetas de 15 soles o más recibes 40 mensajes de texto para otros Movistar a nivel nacional solo hasta el 31 de agosto con Movistar comunícate más pagándome tú nos inspiras durante su visita al puerto de Etén el vicepresidente de la república Luis Gianpietri anunció la designación de una partida especial para la refacción del puerto que se encuentra abandonado por más de 30 años en el marco de la reunión ministerial de pequeña y mediana empresa el primer vicepresidente Luis Gianpietri visitó el puerto Etén donde fue recibido por el alcalde de dicho lugar Jaime Contreras el vicepresidente de la república fue condecorado como huésped ilustre por su identificación y trabajo en bien de este puerto durante su visita el también presidente de la comisión organizadora de alto nivel de APEC señaló que ya existe una partida económica de 13 millones de soles para reconstruir el puerto el cual ha permanecido en el olvido por más de 30 años hay un proyecto hecho ya en el ministerio de pesquería lo tiene Fondepes es un proyecto que cuesta alrededor de 13 millones de soles que permitiría rehabilitar parte del muy y hacer la parte anterior al muy priorífica y un lugar de depósito para que los pescadores puedan manipular su carga el vicealmirante Luis Gianpietri indicó además que Lambayeque tiene una gran oportunidad de crecer y hacer realidad algunos proyectos por tanto se debe aprovechar al máximo que Javier Velázquez Quesquen esté en la presidencia del Congreso de la República y pese a las denuncias en su contra pobladores de la ciudad de Juliaca se movilizaron en respaldo a la congresista Margarita Zucari a quien se le acusa de recortar el sueldo de un auxiliar de su despacho los participantes de la marcha agradecieron el apoyo de la parlamentaria para proyectos de agua y desagüe pese a la denuncia existente contra la congresista Margarita Zucari por recortar el sueldo de un auxiliar de su despacho pobladores de Juliaca se movilizaron en respaldo de la parlamentaria las manifestantes consideraron injustas las acusaciones por concusión y falsedad genérica que se han formalizado en contra de la representante de Puno con un solo puño no debemos buscar que yo soy de la otra camiseta de la otra camiseta hoy es el pueblo el que busca los intereses las grandes necesidades el pueblo sufrido el pueblo castigado durante la movilización los pobladores portaron carteles de agradecimiento a la congresista por su apoyo en la instalación de agua y desagüe en sus respectivas urbanizaciones la actividad concluyó con un pequeño mitin en la plaza Laguna Temporal en donde los dirigentes reiteraron su respaldo a la congresista ellos sostuvieron que las denuncias provienen de sectores que no conocen la realidad de la región de Puno ¡Viva la congresista Margarita Zucari! Finalmente queremos invitarlos a participar de nuestra encuesta web de esta semana respecto a la última huelga de los nativos en defensa de sus comunidades les planteamos la siguiente pregunta ¿Cuál es la finalidad de la llamada Ley de la Selva? Las opciones son A. Modernizar y poner en valor los territorios indígenas B. Facilitar su venta a compañías y empresas extractivas Como siempre esperamos contar con sus votos y comentarios sobre las notas del programa visitando nuestra página web www.enlacenacional.com Amigos esto fue Enlace Nacional el primer informativo con noticias de todo el Perú Enlace Nacional es producido por TV Cultura y RecTV una asociación que agrupa a 40 empresas televisivas peruanas Como siempre los esperamos en nuestra próxima edición www.enlacenacional.com www.enlacenacional.com www.enlacenacional.com